La nota, querido, ¿dónde estabas? Nadie me dijo que estabas al aire, hoy te agarré de pedo. Bueno, dice Rosa Meltroso. El hijo de puta que mandó Débora Meltroso. No te vamos a devorar Meltroso, te lo vamos a cortar y se lo vamos a tirar a los perros. ¿Me escuchaste? Lo que diga es que la nota no tosió. La nota no tosió. Ernest, tenés que ir a un corte porque nos llama Juan Pijazo. Sí, y Juan Chotalarga también. ¡Basta! ¡Vamos a un corte!